11 de septiembre de 2001, atentado a las Torres Gemelas, una fecha que quedó en la memoria de todos. ¿Dónde estabas cuando pasó? Estaba en mi casa. ¿Recordás qué estabas haciendo? No, estaba en la cocina, justo estaba tomando un café y veo que empezó el tema este de las Torres Gemelas. Perfectamente, estaba en Mar del Plata, con mi familia, tomando un café en el automóvil. Club de la calle Colón, y cuando veo la televisión no lo podía creer. Desde ese momento cambió todo, cambió el mundo, cambió el ánimo, fue bravo. Entrando a Grina, tomaron café y vi la televisión y lo que estaba pasando. Estaba trabajando en Cuspín, en la parte administrativa, y bueno, vino la chica de rayos a avisarnos que se habían caído las Torres. Estaba en mi casa, estaba mirando la tele, haciendo cosas, y bueno, cuando me enteré por las noticias. Yo estaba trabajando, en esa época trabajaba en la Galería Güemes, en Capital Federal, y era encargado de un negocio, y bueno, lo vi en directo por televisión, y bueno, el impacto que tuvimos todos. Venía de correr, salgo a correr a la mañana, y estaba volviendo, y en el auto sentí eso, y no lo podía creer. Llegué a casa, y prendí la tele, y bueno, me parecía que era algo, no sabía si era verdad, y bueno, sí, la verdad que no lo podía entender. Eso pasó. Estaba en mi casa, con mi señora, y creo que uno de mis hijos también nos acompañaba, que vinimos a pasar un fin de semana, y nos sorprendió totalmente eso. En casa estaba, y cuando pasó, la verdad, que fue todo muy triste, muy triste, ver la gente cómo se lanzaba de los edificios, porque vimos todos por la tele, la verdad, un desastre. Estaba en mi casa, estaba ahí, todos nos quedamos mirando lo que había pasado. Estaba en mi casa, estaba ahí, todos nos quedamos mirando lo que había pasado.